Buenos días, esta mañana nos encontramos aquí en la plaza del Ayuntamiento para presentar la cuarta marcha de beneficio del programa por ellos. Esta marcha se viene realizando por cuarto año y con motivo dentro de las fiestas patronales de Mazarrón. Desde aquí queremos animar un año más a todos los vecinos y vecinas que participen en esta marcha, tanto los que tienen animales como los que no tienen, para ayudar y colaborar con la asociación. Son muchos gastos los que tienen en el día a día para gastos veterinarios, de alimentación y para poder velar por la seguridad y el bienestar animal. Las inscripciones las podrán realizar el sábado durante el mercado por la mañana y el domingo a partir de las 10 y media aquí mismo en la plaza del Ayuntamiento. El recorrido será corto para que todos los perros puedan realizarlo y con la inscripción recibirán una camiseta con el nombre de la marcha. Buenos días. Ante todo agradecer a Silvia como concejal de bienestar animal y al Ayuntamiento de Mazarrón por permitirnos participar de nuevo otro año más en las fiestas patronales de nuestro municipio con nuestra marcha por ellos. Es la cuarta edición, como bien ha dicho, y estamos súper orgullosos de que cuenten con nosotros para estar en las fiestas patronales y poder mostrar nuestro trabajo diario y nuestro sacrificio por estos seres indefensos. Este año queremos hacer especial hincapié en que la marcha por ellos más bien va a ser la marcha por Panter. Panter es un perrico que apareció atropellado el día de la romería el de Volnuevo el domingo y ese atropello le generó la falta de sensibilidad en su parte trasera y como consecuencia de eso no puede andar y no tiene sensibilidad en las patadas de atrás. Hemos tenido que realizarle una intervención que ha tenido un coste de 1.600 euros y por eso este año la marcha va por él. Los beneficios van para su operación, para su recuperación, porque es un perro joven, un perro de apenas dos años que necesita una segunda oportunidad. Un perro que tenía una familia porque llevaba collar cuando lo recogieron y por el abandono, por la dejadez, el pobre necesita una segunda oportunidad y nosotros se la queremos dar. Entonces os animamos a todos a que por 5 euros que cuesta la inscripción, que no es mucho dinero, os animáis a acompañarnos el domingo, día 4 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana, que conozcáis a todos los compañeros, a todos los perritos del programa, compañeros de Panter y que colaboreis con nosotros. Lo vais a pasar muy bien.